Ahora quisiera pedirle unas palabras a nuestro director y que la de oficialmente se trata de esta exposición. Hola, buenos días. Noto un poquito apagado el ambiente. Creo que deberíamos de poner un poquito de desorden. Solamente les voy a pedir una cosa y después los dejo en paz. Un aplauso, un grito a los que quieran, pero que no se les enseñaba mucho como ustedes ya. ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!